¡Qué apetecible darse un baño en los días de calor, ¿verdad? Pues que no os pille el verano sin tener la piscina a punto. ¿Por dónde empezar? Si la habéis vaciado en invierno, lo primero es hacer una limpieza a fondo y un llenado con filtros. Una vez llena, comprobad el estado del pH cada dos semanas para mantenerla en perfecto estado. Así de fácil, vuestra piscina estará lista para un buen chapuzón.